Vamos a cerrar el programa de hoy, lo vamos a hacer con el caso Pegasus. Anda que no se ha ofrecido información, ¿verdad?, de este caso durante muchos meses aquí en el Mundo al Rojo. El caso del espionaje a Sánchez con Pegasus se reactiva, señoras y señores. Francia envía nueva información a la Audiencia Nacional. El caso del espionaje a teléfono móvil, le recuerdo del presidente del gobierno, con la aplicación informática israelí Pegasus, se ha reactivado tras un segundo envío de información de Francia a la Audiencia Nacional sobre el primer envío de hemos cumplido a cuenta en este programa. El titular del juzgado central de instrucción número 4, José Luis Calama, acordó en abril reabrir esta causa, donde se investiga también el espionaje a los móviles de los ministros de Defensa, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Luis Planas. Interior, Agricultura y Defensa, el primero de Margarita Robles, respectivamente. Cosas que les tenemos que contar, fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital, que es el medio en el que me estoy basando, afirman que Francia efectuó su segundo envío de información a la Audiencia Nacional antes del verano. El Centro Criptológico Nacional ya ha terminado su primer informe, pero el instructor de la causa ha solicitado un segundo informe complementario con los nuevos datos aportados por las autoridades galas. En esta investigación se pretende averiguar quién fue el autor del espionaje al presidente del gobierno y a los ministros, pero también el contenido de la información espiada. A día de hoy, tanto Francia como España siguen la pista de Marruecos en busca de indicios que apunten a este país como posible autor del espionaje con Pegasus. Bueno, como todo lo francés sea así de corto, realmente tienen un problema de próstata. O sea, la eyaculación de los servicios selectos franceses en esta materia es muy pobre. ¿Para quién trabaja el servicio selecto francés? Para Manolo, ¿no? Manolo Macron, ¿no? ¿Qué será beso con el chularca de la Moncloa? ¿Besos se dan? Bueno, los morros, joder, pero se dan besos, se dan alazos, se toquetean. O sea, son muy amigotes. ¿Y el Manolo de París le va a hacer una faena al chularca de Madrid? Coña, esto es mentira. Yo ya he dicho en este programa que no habrá informe. Parece ser que sí hay un informe. Qué raro que esto no se filtre. Sí, eso es lo totalmente raro que no se filtre. Lo anómalo es que una información de ese tipo no esté filtrada a esta altura. Aparte que es bastante grave, ¿no? Porque si se pone de manifiesto que es Marruecos quien lo espió, que toda la gente piensa que fue así o que presuntamente fue así, entonces aquí va a tener que dar muchas explicaciones el propio presidente del gobierno. En cualquier caso, dicen que no se descartan novedades importantes en la investigación durante el mes de septiembre. Pero desde luego la hemeroteca está aquí para subrayar a Juan Jara que dice que él se ríe de janeiro. Sí, no va a haber informe. Y el informe que haya será para hacerse unas carcajadas. Ni más ni menos. ¿Por qué? Pues simplemente porque los intereses de los particulares están por encima de los intereses de los ciudadanos de Francia y de España. O de Marrocos no existen. La única forma de que hubiese un informe o hubiera una investigación sería con la desaparición de Moncloa, obviamente política, de Sánchez. Es decir, si mañana hubiese elecciones y tuviese un gobierno nuevo, probablemente sí que conoceríamos algunas cosas. O vendría un idiota decir, hombre, no, vamos al descrédito del país, de meter en prisión, mirad a que se liaría. Como ha hecho Mariano con el tema del 11 de marzo. Te recuerdo que al expresidente Rato lo metieron en el coche. Sí, los suyos. Los suyos. Cristóbal. Te recuerdo que a Nicolás Sarkozy le hicieron lo mismo. Sí, sí. O sea, te quiero decir que porque se le haga... No pasa nada. No pasa nada. Si realmente se le hace porque existen indicios o presuntos indicios, tampoco pasa nada. Porque la justicia está para defenderse también de ella. En cualquier caso, todas las novedades sobre el caso Pegasus se lo vamos a contar aquí en El Mundo al Rojo. Se lo va a contar especialmente Jesús Ángel Rojo, que aprovecho para informarles que en unos días, el próximo lunes, estará sentado aquí en esta mesa y al lado de la bola del mundo. Que descansar, no sé si habrá descansado, pero desconectar del programa entre usted y yo, ya les digo yo que no. Pegado al programa cada día es vicio lo que tiene con la información Jesús Ángel Rojo. El próximo lunes estará aquí. Muchas gracias, señores, por acompañarnos en este día. Ha sido un gustazo, Juan Jara. Me ha encantado. Don María José, gracias por invitarme hoy. Un placer. Gracias, Flan Trejo. Muchísimas gracias.